Saludos, entusiastas del clima y curiosos de la atmósfera. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las corrientes en chorro, para descubrir 10 curiosidades que cambiarán la forma en que ves los cielos. Desde su impacto en el clima hasta su influencia en la aviación, prepárense para un emocionante viaje a través de estas corrientes atmosféricas de alta velocidad. Número 1. Definición y formación. Las corrientes en chorro son rápidos flujos de aire que se mueven en la atmósfera a gran altitud. Se forman debido a las diferencias de temperatura entre las masas de aire y la rotación de la Tierra, creando corredores de viento de alta velocidad. Número 2. Influencia en el clima global. Las corrientes en chorro desempeñan un papel crucial en la distribución del calor alrededor del planeta. Su movimiento afecta los patrones climáticos y las estaciones, influyendo en eventos meteorológicos a nivel global. Número 3. Tipos de corrientes en chorro. Existen corrientes en chorro polares y subtropicales, cada una con características únicas. Mientras que la polar es más intensa en invierno, la subtropical tiene un papel destacado en climas más cálidos. Los pilotos aprovechan las corrientes en chorro para acelerar sus vuelos transatlánticos, reduciendo el tiempo de viaje. Sin embargo, también deben tener en cuenta posibles turbulencias asociadas con estas corrientes. Número 5. Conexión con el fenómeno de el niño y la niña. Las corrientes en chorro juegan un papel crucial en la formación y modulación de los fenómenos climáticos de el niño y la niña, afectando patrones de temperatura en el Pacífico y más allá. Número 6. Contribución a la formación de tormentas. Las corrientes en chorro son elementos clave en el desarrollo de tormentas. Su energía y dirección influyen en la formación de sistemas climáticos dinámicos. Número 7. Variaciones estacionales. A lo largo del año, la posición y fuerza de las corrientes en chorro experimentan cambios estacionales, afectando la duración e intensidad de las estaciones en diferentes regiones. Número 8. Influencia en la agricultura y la energía eólica. Las corrientes en chorro afectan la distribución de las precipitaciones, lo que tiene un impacto directo en la agricultura. Además, son un factor clave en la generación de energía eólica. Número 9. Corrientes en chorro en otros planetas. No es exclusivo de la Tierra. Otros planetas, como Júpiter y Saturno, también exhiben patrones similares de corrientes en chorro. La exploración espacial revela la diversidad de estos fenómenos atmosféricos. Número 10. Impacto en la investigación climática y modelado. Las corrientes en chorro son fundamentales para entender y modelar el clima global. Los científicos utilizan avanzadas simulaciones por computadora para prever patrones climáticos y entender el cambio climático. Y ahí lo tienen, 10 curiosidades fascinantes sobre las corrientes en chorro. Estos ríos de viento en la atmósfera son mucho más que simples corrientes, son motores del clima global. Si disfrutaron de este viaje a través de la meteorología, no olviden darle like, suscribirse y compartir con otros amantes del clima. Hasta la próxima ráfaga de conocimiento.